El sistema que lleva de Start-Stop mueve esta pieza, que es la que suelta la leva para que enganche en el eje principal del plato y ya lo pone en marcha. Si le pulsas de nuevo, vuelve a mover la leva, la hace girar, punto neutro y para. Lleva un sistema de lubricación muy curioso. Estos son dos agujeritos que están conectados al eje del motor y hay una pequeña bomba dentro que absorbe el aceite y lo lubrica, como os voy a enseñar. Este es el pequeño vaso que tiene, donde os voy a enseñar, por la parte de arriba, con dos agujeritos, dos gomitas y van al eje del motor para lubricarlo. Bien, pues nada, vamos a empezar a lubricar, poner grasa y vamos a ir comprobando. Un disco de culto, una sensibilidad especial, desde el tal largo de Nick Drake. Dos años después, tendría que esperar un estudio para ver como su obra era reclamada por un público diferente, al que le dio la espalda en su día, un rechazo que no conoció. El otro grande autor de 1972, Jackson Brown, que debutó a lo grande, Fernando Navarro. Conoce bien la obra del compositor y os explica que supuso el debut de Brown. La erupción de Jackson Brown supuso una vuelta al punto de patrón del amor por una canción sencilla. Recapitulemos. Principios de la década de los 70, el sueño hippie ha muerto y la contracultura se estaba evaporando. En parte también sus sonidos más lisérgicos. 1972 fue también un año clave para un músico eterno como Eras fue y será. Y se vi Wonder que en aquel curso también hizo doble. Primero de YouTube, el fantástico music como My Mind y poco después otra salvajana como era Talking Book, un álbum ingenioso, original, con una estructura propia y canciones poderosas. Steve Wonder tenía entonces 22 años y contaba ya con 10 años de carrera. Además, se encontraba en un momento especial como muestra mejor de las cosas. iendo una estructura, ¡Suscríbete! 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 Ya hemos engrasado toda la leva principal y ahora vamos a engrasar este engranaje con el eje del plato y por atrás creo que me queda alguno y listo. Este nos engrasa. lo pongo aquí muy claro don't oil shift shaft no no engrasar el eje del cambio no poner aceite en el en el eje del cambio sitio le hemos puesto engrasa en en el en el vástago este que es el el que manda la tecla hasta stop lo he puesto ahí en el eje y aquí y ya está ahí no se pone porque ahí lleva ahí lleva una goma, un cine en bloc no se pone y listo, vamos a probarlo bueno montado perfecto perfecto estamos en en 33 bien 35 bien paramos perfecto bueno vamos a ajustar el brazo de este plato primero hay que hacer el el anti-skating sujetarlo con algo para que no nos moleste y y como el resto de los de los equipos bueno de los de los tocadiscos de los platos hay que conseguir que la el brazo se quede en perfecto equilibrio ahí está como se hace la rueda negra hay que ponerla a cero no sé si lo puedo enseñar hay que ponerla a cero sujetarla y ahora darle vueltas a la masa de atrás darle vueltas con la masa de atrás y la negra siempre sujeta para que nunca se mueva del cero se ajusta la masa a equilibrio como está ahora y ahora se mueven los gramos que son necesarios para atacar su lado hacia la izquierda y esta tiene dos pues se ponen dos y ya está ajustada ya tenemos los dos gramos puestos y el anti-skating ahora ya lo podemos soltar y se pone también en dos vamos a soltar esto ahí y esto se pone en dos y ya está ajustado el plato el brazo terminado se ha lubricado todo el sistema mecánico de la leva principal junto con la palanca del star stop se ha puesto caucho regenerador a la correa se ha engrasado el motor en los dos orificios en el cubilete que lleva para poner el aceite y nada hay poco más ajustado el brazo el anti-skating el peso y está genial este plato no es automático manual totalmente es decir esto lo llevas el brazo al lugar que quieras del disco que por eso yo lo dejo aquí porque ahora cuando le demos al start el baja baja sobre el disco y lee y cuando le damos al start lo sube y queda otra vez para moverlo solamente lleva automático de final pero que queda en el mismo lugar es decir el tal estar leyendo llega al final y para queda ahí para listo listo no 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 no